En la noche del 10 de abril de 2020, el icónico volcán de Indonencia llamado Anak Krakatoa, en español hijo del Krakatoa, hizo erupción. Esta explosión generó columnas de gomo de más de 500 metros, al haber entrado en erupción dos veces en un lapso cercano a los 40 minutos. Está ubicado en una isla deshabitada en el estrecho de Sonda y está siendo supervisado por las autoridades por si vuelve a suceder el incidente. El 22 de diciembre de 2018 se presentó algo similar, cuando el volcán hizo erupción en horas de la noche y provocó el derrumbe parcial del cono de la montaña, lo cual causó un tsunami que llegó a perjudicar a varias personas en las costas de Java y Sumatra. Según cifras oficiales, este fenómeno causó la muerte de más de 400 personas y dejó cerca de 7.000 heridos. A raíz de esto, el volcán perdió casi 200 metros y quedó a poco más de 110 metros de altura por encima del nivel del mar. Su nombre, hijo del Krakatoa, se debe a que fue descubierto en 1927, cuando surgió de la agua después de la gran erupción de 1883, que acabó con el Krakatoa original. Esta explosión fue tan fuerte que el volcán quedó destruido casi en su totalidad. Expertos aseguran que tal detonación equivale a 200 megatoneladas de TNT y que fue unas 10.000 veces más intensa que la de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Genera un tsunami de 30 metros que costó la vida de más de 36.000 personas y sus efectos se notaron en lugares tan lejanos como Noruega, en donde el cielo se tornó color rojizo. Otra explosión volcánica recordada es la del monte Pina-Tubo, en 1991. Este volcán se encontraba en Filipinas y el 15 de junio del mismo año hizo una erupción que generó una nube de humo de aproximadamente 400 kilómetros de ancho. A esto se le sumó un tifón que por entonces estaba en la misma zona, lo cual hizo que la ceniza se mezclara con la lluvia, generando una especie de lodo que se derramó sobre los techos a 15 kilómetros de distancia. A mediados de marzo de 1991, una serie de terremotos en la zona dieron la primera pista de que el volcán podría despertar, y a mediados de junio se dio la gran catástrofe. A pesar de que la explosión del Anak Krakatoa haya sido en una isla inhabitada, ya tiene antecedentes para reconocer lo letal que podría llegar a ser y lo difícil que es predecirlo. ¿Qué opina de esta clase de fenómenos?